Su padre, Nate Sainz, un ex piloto de guerra norteamericano, con su avioneta se había convertido en el nexo entre la civilización y las tribus indígenas más salvajes de la Amazonía, a quienes llevaba alimentos, medicinas y el mensaje de Dios. Estas fotografías muestran los cuerpos destrozados encontrados en el río Curaray. Su padre había buscado la forma de contactarse con ellos, porque se trataba de la tribu más salvaje e indomable del Amazonas. Era el año de 1956, y en Ecuador se daría un trágico caso que involucraría a 5 misioneros protestantes estadounidenses, con el propósito de evangelizar a los pueblos indígenas de la selva ecuatoriana, este grupo encontraría su muerte de una manera trágica. La noticia de este suceso estremecería el mundo, y muchas personas descubrieron las curiosas costumbres de las tribus aisladas en la selva amazónica de Ecuador. Denominada Operación AUCA, el propósito de los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Sainz, Ed McCauley, Peter Fleming y Roger Jouderian, era evangelizar al pueblo indígena waurani, para lo cual, debían mantener un acercamiento con esta tribu aislada. Para el grupo de misioneros, esto también significaría un logro, ya que de haberlo hecho, serían los primeros protestantes en evangelizar al pueblo waurani. Su objetivo fue claro, predicar el evangelio donde nunca antes nadie lo había hecho. Mientras los demás pueblos cercanos, ya habían sido evangelizados, el pueblo waurani se convirtió en un desafío. Los waurani son conocidos también como AUCAS, un término quichua que significa salvajes. La tribu aislada de la selva de Ecuador, ya era conocida por la gran violencia que mostraban inclusive entre sus propios miembros, y más con aquellos que se infiltraban en su territorio. Las primeras historias de esta tribu datan del año de 1667. Muchos misioneros que contactaron con ellos habían sido asesinados. Los waurani defendían ferozmente su territorio y consideraban a los forasteros como predadores caníbales. A inicios del siglo XX, asesinaron a extractores de caucho que destruían el territorio donde se asentaban. Las empresas de caucho comenzaron a asesinar a los miembros del pueblo waurani, hecho que los llenaría de desconfianza hacia cualquier persona ajena a su tribu. Desde entonces, dejaron un mensaje claro, los hombres blancos no eran bien recibidos. Sin embargo, el pueblo waurani mostraba una gran tendencia hacia la violencia dentro de su propia tribu, a menudo asesinando por venganza a otros waurani. A pesar de que se realizaban intentos de tregua en donde se entregaban regalos y se realizaban intercambios de esposas, el ciclo de violencia continuaba, por lo que la población waurani disminuyó y las tribus se fragmentaron. Su primer contacto pacífico con forasteros se daría en el año de 1958. Uno de los cinco misioneros, Jim Elliot, se había enterado de la existencia del pueblo waurani a través de un ex misionero que había estado en Ecuador. Elliot tenía una misión clara, evangelizar a los miembros del pueblo waurani. Para ello, se puso en contacto con Peter Fleming, un amigo que participaría en la labor de evangelización. Ambos partieron de Estados Unidos hacia Ecuador y se establecieron en Quito con la intención de aprender español y después se mudaron a Shandia, una comunidad quichua ubicada adentro de la selva ecuatoriana, donde empezaron a estudiar la cultura y el idioma local. Elliot soñó con llegar a la selva y enseñar el evangelio. Para eso formó a su equipo. Se unirían los misioneros Nate Saint, Ed McCauley y Roger Jouderian. Los misioneros, que habían profesado el cristianismo desde pequeños, tenían experiencia trabajando con personas con problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Pero esto era muy diferente. Ahora debían mostrarle a una comunidad que no los conocían y que hablaban otro idioma, una forma de comprender el mundo totalmente ajena. Cuando se realizó la operación Auca, los Waurani eran una pequeña tribu conformada por alrededor de 600 personas que habitaban en la selva del oriente ecuatoriano entre los ríos Napo y Curaray, ocupando un área de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. La primera etapa de la operación Auca empezó en septiembre de 1955. Se llevaron a cabo sobrevuelos y empezaron a buscar a miembros de la tribu Waurani por aire. Para finales de mes, ya habían identificado a algunos grupos en la selva. Mientras tanto, Jim Elliot aprendió varias frases en el idioma de los Waurani. Los misioneros esperaban que, mediante el intercambio regular de regalos y la comunicación en su lengua, pudieran ganarse paulatinamente su confianza. Debido al peligro que implicaba contactar con los Waurani por tierra, los misioneros decidieron atar regalos con una cuerda y lanzarlos lo más próximo al suelo mientras sobrevolaban cerca de los poblados. El 6 de octubre de 1955 se hizo la primera entrega. Esta entrega de regalos continuó durante las siguientes semanas, durante las cuales los misioneros entregaron machetes, lazos, ropa, vasijas y otros objetos. Con un altavoz empezaron a gritar pequeñas frases en idioma Waurani mientras volaban en círculos. Después de algunas entregas más, en noviembre los Waurani empezaron a colocar ofrendas en una cesta que recogía el aeroplano. Los misioneros consideraron esto como un gesto de amistad y elaboraron planes para contactar con los Waurani en tierra. A orillas del río Kuraray, los misioneros descubrieron un lugar óptimo para aterrizar e instalarse cerca de las comunidades indígenas. El día 3 de enero de 1956 establecieron un campamento al que llamaron Palm Beach. Desde allí gritaban frases amistosas tratando de que los Waurani se acerquen. Tres días después tuvieron el primer contacto con un hombre y dos mujeres. Pronto se unieron a los misioneros. La más joven de las dos mujeres había ido en contra de la voluntad de su familia y el hombre, llamado Nankiwi y que estaba enamorado de ella, la siguió. La mujer mayor desempeñaba la función de chaperona. Los misioneros les dieron algunos regalos y los visitantes pronto entraron en confianza, los cuales entablaron una conversación pese al rudimentario manejo del idioma Waurani por parte de los extranjeros. Nankiwi acompañó a los misioneros a un sobrevuelo y este, al observar a varios miembros de su aldea, sacó parte de su cuerpo del avión y empezó a saludar y a gritar de manera efusiva. Tras ver a Nankiwi en el avión, un pequeño grupo de Waurani decidió visitar el campamento foráneo partiendo a la mañana del día siguiente. Era el 7 de enero y en el trayecto encontraron a Nankiwi y a la muchacha, quienes regresaban solos. El hermano de la joven mujer, llamado Nampa, enfureció y según Nankiwi, para calmar la situación y evitar algún castigo, aseguró que los extranjeros los habían atacado en la playa y que en su apuro por huir, se habían separado de su chaperona, la cual se había quedado en el campamento para conversar con los misioneros. Un miembro veterano del grupo, quien sabía lo peligroso que pueden ser los forasteros, recomendó asesinarlos. El retorno de la mujer mayor y su relato sobre la amabilidad de los misioneros, no fue suficiente para disuadir al grupo que pronto avanzó hacia la playa. El 8 de enero, Nate Saint, realizó varios vuelos sobre los asentamientos Waurani, en los cuales pudo avistar un grupo de hombres de la tribu desplazándose hacia el campamento. Los misioneros esperaban que un grupo numeroso llegara durante la tarde. Alrededor de las 15 horas y con la intención de dividir a los extranjeros antes de atacarlos, los Waurani enviaron a tres mujeres. Dos de los misioneros, Elliot y Fleming, al divisar a las féminas, se acercaron hacia ellas atravesando un río. Aunque solo tenían la intención de saludarlas, fueron atacados. Nampa, el hermano del primer hombre que visitó el campamento extranjero, los atacó por la espalda. Elliot, el primer misionero herido con una lanza, sacó su pistola, pero no hizo ningún disparo contra sus atacantes. Fleming, el otro misionero, antes de ser abatido, presentó desesperadamente las ofrendas que llevaba consigo y en inglés les preguntó por qué los estaban atacando. Mientras tanto, los guerreros Waurani restantes, liderados por Jiquita, el miembro veterano del grupo, atacaron a los tres misioneros que permanecían en la playa. Utilizando sus lanzas, arremetieron primero contra Nate Saint y después fueron contra Ed McCauley cuando éste intentó detenerlos. Roger Jouderian corrió hacia el aeroplano con la intención de usar la radio, pero fue asesinado con una lanza cuando intentaba alcanzar el micrófono. Los cuerpos inertes de los misioneros y sus pertenencias fueron lanzados al río y destrozaron la aeronave. Pasaron los días y al no recibir noticias sobre los misioneros, se iniciaron vuelos de reconocimiento. Aeronaves del Servicio de Rescate Aéreo de los Estados Unidos con base en Panamá, sobrevolaron la selva y se organizó un grupo de búsqueda por tierra formado por misioneros y personal militar. Cuatro de los cinco cuerpos fueron encontrados y se identificaron gracias a sus relojes y anillos de bodas, mientras que el cuerpo de Ed McCauley fue arrastrado por la corriente del río Curaray y no pudo ser encontrado. Los cuatro cadáveres fueron enterrados en una fosa común en Palm Beach el 14 de enero de 1956 por miembros del grupo de búsqueda por tierra. Pese al trágico final que tuvo la misión denominada Operación Auca, los esfuerzos para evangelizar al pueblo waurani continuaron. Muchos de ellos fueron evangelizados e inclusive fueron llevados a Estados Unidos. Los waurani se mostraron arrepentidos por los terribles actos cometidos de ese día. La historia de los cinco misioneros se difundió por todo el mundo y en Estados Unidos hubo una fuerte inversión para las misiones evangelizadoras. Al día de hoy, los cinco misioneros asesinados son recordados como mártires por diversas comunidades protestantes. Gracias por ver el video.